No fue suerte lo que me trajo aquí Con el trabajo yo lo conseguí Me tocó chingarle macizo para salir desde abajo Pero el pasado pisado ya está Hoy traigo gabe y no pienso parar Con unas darbis bien vestido en un SRT vamos Paco y mala ciudad donde crecí Pero mi historia no comienza aquí Soy de San Luis pero me fui pa' lograr lo que había soñado Una lata pa' mis padres pues de morro fue un desmadre Fui la oveja negra y sigo siendo el mismo de antes Dinero no es todo mi familia es mi tesoro Mis primos y hermanos cuentan conmigo pa' todo Y esto no fue suerte compa Alex Favela Ni mucho menos regalado compa Galvansillo Y andamos en uno con Lache y Rios Music El verde es vida y dinero me trae A los catorce me empecé a implicar Un dinero al aporte de la alcancía se va llenando Pa' caminar zapatos lo botín Pa' vacacionar a Miami Beach Pa' remangar esta escapia que nunca me ha dejado abajo Pocos son los amigos de verdad Al millón siempre andan en Michoacán Mi carnal Carlos también dan y son mis más fieles soldados Soy Edgar pa' la gerencia y Cosmo soy pa' mis amigos Respeto al que me respeta soy muy buen amigo Aquí me despido ya me está llamando el jale Cargado está el trailer otro viaje hay que mandarle Gracias por ver el video